Con el propósito de mejorar las condiciones de salud de las familias del sector rural del departamento, la Gobernación de Rizalda ha construido 554 cocinas eficientes con una inversión de 993 millones del Sistema General de Regalías. Son 2.770 familias que se han visto beneficiadas con la construcción de este sistema, que consiste en la evacuación y control de emisiones y cenizas que busca reducir los contaminantes y proteger la salud de la población afectada. Esta estrategia además se viene aplicando en la región para mitigación y control del cambio climático. Estamos muy contentos, muy felices en familia, disfrutando esta maravilla, empezando porque tenemos una economía, porque el gas está demasiado costoso. Víctor Manuel Tamayo, muchas gracias, estamos súper felices, mi familia, todos súper felices. Gracias. 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 Gracias.